Hola a todos, bienvenidos a Bosses Games, soy LadyBoss y hoy estamos de nuevo en Battlefield 1. He podido arreglar ese bugazo que no me dejaba disparar, ahora veis, que sí puede disparar y no era un bug, era que resulta que este mando, que es el Elite, tiene aquí unas palanquitas para cortar los gatillos. Bien, parece ser que si los pones en el modo corto, por llamarlo de alguna manera, hay armas que no funcionan. Curioso porque después de unas 4 horas o más de 4 horas de juego no me había pasado con ningún arma y resulta que con las dos que llevamos, que es una escopeta y un arma de precisión, que ya hemos utilizado alguna, pues sí que ocurre, ¿ok? Así que esto lo digo para la gente que vaya a jugar, lo que tenga un Elite, que sepa que con los botones acortados de aquí detrás hay armas que no funcionan. Igual algunos ya lo sabéis, pero yo no tenía ni puñetera idea, así que es algo nuevo para mí, ahora ya lo sé. Nunca te ha puesto sin aprender algo nuevo. Vamos a cargar la barrioleta y por fin, mira, me alegro un montón de que no haya sido un bug, chicos, porque ya me temía que no iba a poder acabar el juego y me estaba dando una penurria importante. Vale, pues vamos a ver si conseguimos hacer esta misión. Se ha quemado, se ha quemado. Ahora no hace falta que vaya pegando golpes, ¿vale? Era muy divertido, sí, pero era poco eficaz. Al final moría. Al final moría, sí, era lo normal morir finalmente. A ver, habían unos tíos ahí. Qué bien, tío. Me encanta poder dispararos ahora. Bueno, si me dejan mis amigos, a lo mejor que os maten ellos. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde va? Eh, me está disparando otro no sé dónde. Este arma es una caca, una cacurria, porque tarda mucho. Mira, hay un... A ver, vamos a mirar un poco con los prismas. Hay un tío ahí, ¿sabes? Un coputiense. Es que tengo una escopeta y este arma cochina, que no me gusta. Podemos buscar otra. Esta carabina... ¿Qué es esta mierda? Es una pipa de mierda. Bueno, de momento nos quedaremos con esto. Intentaremos... Va a ser un arma de precisión. No es... Quita de ir. Vale, me encanta. Aquí tenemos más cosas. Aquí no van a haber armas. Aquí van a haber... Anda. ¡Oh! A ver. Ya está, no tengo más. Vaya mierda. Devuélveme mi arma. ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde dejó mi arma? ¿Y la otra? Vale, llevo la escopetilla. Cuidado que nos han tirado una... Un piñote. Un piñote profundo. ¿A qué se puede ir? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Qué está sentado? ¿Qué está sentado? Hola. Dime alguien. Ah, vale. Eso mis amigos que... No sé, no los... Cuando gritan no los... Miráis, miraos. Uy. Me duele. Uf, es que con esta contraluz cuesta, ¿eh? Oh, oh. ¿De lado? No me ha soído. Menuda chiripa, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Dice rojo, colega. Esto es... Esto es... Bueno, vale. Vamos a ir pillando. ¡Es que están aquí! Pero no había un colega ahí. Se ha muerto. ¡Eh! ¿Pero qué haces ahí? ¡Hija de puta! Que no sabía que estaba ahí escondido. Venga, colegas. Tenéis que avanzar delante de mí, ¿ok? Que me matan. Dejadme, cabrones. Vale, 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 vale. Tenemos unas torretillas ahí. Le he dado, ¿ok? Ahora hay que ver al otro. Si consigo verlo desde las flores. Es que, claro, no consigo verlo. No sé dónde está. No puedo verlo desde aquí. Ahí está. No consigo verlo. Así que me ve, ¿eh? ¿Me he cargado? No me lo he cargado, no, no, no. Es que no lo veo desde aquí. ¿Lo he matado? Creo que sí. Creo que sí. ¡Bien! Vamos a buscarlo. O sea, ¿qué tenemos por aquí? Francotirador. Y francotirador y escopeta. Bueno, vamos allá. A ver, ¿qué más tenéis por aquí? Pendejos. Ah, vale. Más munición para el franco. Un, dos, granadas. Vamos. ¿Se puede ir por aquí? A ver, ¿puedo ir a una zona alta? Ah, amigo, mira. ¿Cómo corre, hijo puta? No le voy a dar así nunca. Ah, para, para. Ahí, vamos. Hostia. ¿Cómo se va esto, no? Ah, la hostia. Oye, ¿no se pueden devolver las granadas aquí? No he visto que me salga ningún botón en plan... Devuelve la puta granada. Mira, mira. Mira, mira. Hostia, que no le veo. Ay, 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 ay. Uh, me están dando duro, eh. Me están dando... Mira, mira, mira. ¡Eh! ¿Cómo no le di? Recarga esta mierda. Voy a morir, tío. Voy a morir. Yo creo que desde aquí no puedo dar. Y ahí hay munición, eh. Esperad. Me molaría que recargase directamente. ¿Por qué se van? ¡Eh! ¿Dónde pasé a su estampa? ¿Dónde vas? Puta. Vale, eh... Queda... Bueno, sí, todavía me queda bastante munición. ¿Hay uno ahí, tío? ¿Pero qué demonios? ¿Dónde está? Se me ha vuelto a poner una... Eh, tío. ¿Cómo se es así de malos? ¿Matan? ¿O qué me matan? He intentado. Eso no. Pero, tío, que le he dado... Que le he dado a... A... Vale, eh... Creo que tenemos munición por aquí, ¿vale? 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 Para quitarnos las copetas más que me han estudiado. ¿Hola? No puedo pillarlos. A ver qué hay aquí. Tienen de armas con... Tienen algunas armas más potentes, ya. Esta, esta. Oh, oh, oh. Oh. Vale. Tenemos que avanzar hacia ese mirador. Sí. Ahora avanzaremos. Dejadme que... Que me seccione un poquito a vosito. Por ejemplo, por aquí. Vale, 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 vale. ¡Uh! No he sido yo. No he sido yo. Sus, lo juro. Por aquí no podré pasar. Está lleno de fuego. A ver qué sea que no queda calor por aquí. Vale. Estoy llegando a la zona. La banderica. ¡Hola, gente! ¡Eh! Justo se va un mogollón. Esperate, espérate, espérate, espérate. 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 ¿Cómo no le dan la cabeza, tío? Si está marcadísimo. Está haciendo un daño vecino. Voy a esconderme aquí los naturales. Hasta que me recupere. Pero vamos a ver. ¿Cómo no le ha dado esa, tío? Si estaba en el punto de mira. Es que... Agáchate. Agáchate. ¿Vale aquí el cabrón? ¿Vienen más? ¿Vienen más? ¿Dónde van? Eh... ¿Dónde vais? Vais, vais. Dios, ¿cómo cuesta disparar con una granada? Pues ven. ¡Déjame! ¡No, no, 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 no! Me parto, colega. Me parto. Espérate, ¿ves? Me voy a hacer. Es que hay muchos ahí también, eh. Joder, las putas granadas. Ya está bien, eh. Mis compañeros, ¿dónde están? Really. Eh, tío. No, en serio. Esto falla más que una escopeta de feria. Otra puta granada. Hay otro ahí. Tiene... Que da un tiro solo, eh. Me dan los huevetes, eh. Me gusta. Vale, pues no tengo más de francotirador. Así que voy a moverme. Eh, mierda. Notificaciones. ¿Por qué notificaciones? ¿Por qué? Ah, porque he restablecido la consola. Porque me iba como el culo. Así que le he restablecido de fábrica. Para ver si me carga todo. Es que me iba muy mal la consola. Y no sé por qué. Me quemaré. No quedan más. Pero... No está, ¿no? Creo que ya no hay nadie. Aprovechemos. Cojamos un arma y vayámonos. Hay que capturar la zona. Mis colegas no han venido conmigo. Vale, me han dejado sola aquí. Así que bueno. Esta arma, ¿qué tal? Lleva muy poca munición. Bueno, ya tenemos la zona. Hay que lanzar la bengala. Ajá. ¿Qué demonios hace aquí el chaval? Se ha llegado ahí. Se pone a lloriquear ahora, pero... Venga, muchacho. Levante, vamos. Venga, buen chico. Voy a morir. No, no lo hará. Es australiano. Es imposible que lo maten. Oh. Hay un kiwi, tío. Es un kiwi. Es un animal de Australia, creo. Vayamos por partes. Venga, así, erguido. Sígame. El brazo aquí. Este por fuera. La culata en el hombro, así. La cara contra la culata. No, así. Apunte hacia donde quiera disparar. Así. Bien. Separe un poco los pies. Madre mía. No sé si va a salir vivo de aquí. Bueno, creo que la primera misión la hemos pasado ya. Bastante corta. Pensé que ya había perdido a todos los australianos. Haremos la siguiente, ¿no? ¿Qué puedo hacer por usted? Usted no, el chico. Necesitamos mandar un mensajero a vanguardia. ¿De verdad? No. Sí. No. No puede obligar al chico. Se pondrá a tiro nada más alineará a que lo maten. No, no, no. Puedo hacerlo. No. Lo haré yo. Muy bien. Usted se queda conmigo. Y usted tendrá que correr. Guay, a correr, chicos. A correr. Ok. Pues... Tengo que ver cómo atravesar las líneas de los otros. Ya han visto. Hay mucha gente ahí. Déjame esto, tío. Déjamelo. Malita, sí. Vale, voy a mirar con los priosmáticos un poco. Es ahí. Es hasta ahí donde tengo aquí. Ese cabrón que hace en el rey. ¿A quién se clica es? A ver, ese capullo. ¿Se ha ido? Ah, no, lo han matado. Vale, perfecto. Tengo que llegar hasta aquella zona. Está bastante lejos. Y tengo poca munición aquí. Así que vamos a ver si conseguimos un arma más potentorra. Diramita creo que no llevaba... Ah, no. Me lo han quitado todo. Esto como no lo he usado nunca, paso de pillarlo. Bueno, no sé cómo funciona. Vale, parece que armas no hay. No veo por dónde voy a moverme. Para no palmarlo. A correr. Ahí hay un hijo de putis. Ya no está. Lanzar un casquillo. ¿Qué tengo que ir? En plan... No haciendo ruido. ¿Really? Por el día me parece un poco... Un poco estúpido. Y además como ahí está todo... Hay mucho movimiento por aquí. Así que creo que más bien voy a correr. Voy a matar a quien vea por delante. Vale. Cabrón. Vais a esconder. Vamos a ir aquí. Vamos a correr un poquito. Vamos a saltar esta valla. Esta puerta. Correla. Vale. Estamos aquí. Un momento. Pues sí. Parece que tendremos problemas. Vale. Ha caído alguien por ahí delante. Han pegado un bombazo. Espero que no me lo tiren a mí. Oh, 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 oh. Salta, salta. Vamos a entrar aquí dentro. Aunque aquí hay un ruido de aquí. Ah, no. Son mis amigos. ¡Hola! No sabía que estaba... ¡Oh! Ya ha llegado. Madre mía. ¿What? Vale, esto tenía que ocurrir. ¿Qué tengo aquí? Dime que tengo algo... Todo esto se va a la mierda. Tengo que volver con Whitehall. ¿Cómo que tengo que volver? Vamos a ver. Eh, eh, eh. He traído el mensaje y ya tengo que volver tan rápido. Pero... Esto es una escofeta. A mí no me gusta esto. Oye, pero te he dado bien fuerte y no te mueres. No me gusta. Hostia, ¿y tú estás en el mismo? Parece que hay más gente ahora. Ni casquillos ni casquillas. Yo voy a correr, chicos. Ya lo he dicho. Me lo quiero pasar así la misión. Hay mucha peña, no sé. Salta, salta, salta. Vamos a intentar. Que no nos vea mucha gente. Vale. Vamos a pasar por aquí entre las casas. Por este muro. Vale. Vale. Este muerto. No me queda munición. Puta, mamá. Vamos a entrar a esta casa a ver si casualmente hubiera... No hay nada aquí. Hay que ver algo. Claro, es que en una casa que haya armas es un poco extraño, ¿verdad? Yo en mi casa no suelo tener armas. A ver, tío. Voy a tener que quitársela a alguien. Aquí hay aquí. Vale, aquí hay armas. Aquí está lo antes. Me jodas, me jodas. No hay para acá. Ni cámara. ¡Para acá! Que me tiró una granada. Granaten. Hostia, me gusta. Allí no me peña. Yo aquí sin munición. Es que, tío, voy con una escopetilla. No. Qué mierda, ¿no? A ver, esas escopetas están muy bien. Para disparar de cerca a medio el corto alcance. Pero, claro, yo me siento más segura. Dios, ¿quién me está disparando? ¿Qué? ¿Qué hacéis ahí? Vamos a robar armas. ¿Dubidu? ¿A quién le podemos robar? No, menos. Esta misma. Tiene poca munición, pero bueno. Y es de cerrojo. Puta vida, tete. Ahí va. Estamos aquí con nuestros colegas ya, ¿eh? Vale. Hola, amigos. Encontrar a Whitehall. Whitehall. ¡Dispara! Oh, qué grande, tío. Muy bien. Se ha aprendido rápido, ¿eh? Joder, podría haberme matado. Pero no lo he hecho. Jaja. Buen tiro. Sí, bueno, lo vi ahí parado. Y entonces, yo... ¿Viste lo que debías, chaval? Todas las líneas están cayendo. Lo que yo pensaba. Bishop, informe al puesto de retaguardia de que avanzamos. Oiga, no se preocupe. Puedo arreglarme. Cabeza bajo arma. Vamos a avanzar con él. Evito a todas las cubiertas. Entendido. Entendido. Ok. Tenemos que llegar a aquella ubicación. Debo llegar al puesto en retaguardia. Informe al puesto en retaguardia. Vale. Más atrás. ¿Viene conmigo? O llevo al chico. Ay, que creo que llevo al chico, tío. Qué guay. De momento no hay nadie, ¿eh? Pero esto no... No va a ser así todo el rato. No sé. Un momento. ¿Dónde están todos? Un caballo. Me voy con el caballo. ¡Bajo. Una nota. Orden de retirada. Los que no lo sepan por el mensajero, posición aliada perdida. Hemos ordenado fuego de artillería para cubrir la retirada a la playa. Bombardeando aldea y fuertes periféricos. Mierda. Foster. Avisar al frente de fuego británico. Vale. Tengo que ir. Voy a ir con el caballo. Tranquils. Llegaré rápido. Vamos. Ostras, ¿otra vez hasta allá? Es donde he ido al principio, ¿no? Vamos. ¿Ya llega la artillería? Mierda. ¿Ahora qué? Un hijo que piense ahí. Me voy, me da igual. ¡Vámonos! Paso de vosotros. Tengo un caballo, ¿entendéis? ¡Ay! Un caballo que no va por aquí, que no va por aquí. Tíos, hay mucha gente. Tira a la izquierda. Vamos. Que llego, tío. Que llego. Vamos. Voy a llegar, chicos. ¡Me bajo ya, tío! Defender el frente. Vale. ¿En qué posición? Me quedaré aquí. Y me tiraron una granada. Nada más decir que me había quedado aquí. Ya, tío. No, no, llevo al juego. Venga, llevo al juego. No, no. Vale, no tengo munición. Vale, vale, vale. Hostia. Me he dado. No me tengo. No tengo munición. No, no carga. No, no carga, tío. ¿Por qué no tengo munición? No tengo nada. ¿Qué le hacía aquí? ¿Qué le hacía aquí? ¿Qué hacía este loco? ¿Cómo entran así, tío? Vale. Y esto no tiene munición. A ver qué pillo. Pues sí. ¿Cómo me dejan pillar armas del sur? Ah, esta sí que tiene. Hay que haber algo más por ahí. Ah, mira. Bueno, documentos. A ver. ¿Qué es? ¿Qué tiene un octrogramado? Solo tiene dos, pero bueno. ¡Ah! ¿Qué hacen aquí? Déjame, que no se ve que estaban aquí. ¡Joder! ¡Ejos de frutis! ¡Ejos de frutis! ¡Están aquí, tío! Que están por todas partes. ¿Dónde tengo que...? ¿Qué tengo que hacer? Pero porque no me ayudan. ¡Olé! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La aldea y el fuerte para cubrirnos. Hay que salir ya. ¡Mierda! He enviado hombres a asegurar el fuerte. Son hombres muertos. ¿Quiénes fueron? Solo los que se ofrecieron. Fueron todos, claro. Condenados críos. Ya sabe lo que es tener su edad. Fuster. Madre mía. Tengo que ir a por el chico. Vaya. Haré como si no le hubiera visto. No es culpa suya. Claro que sí. Otra muerte más sobre mi conciencia. Vaya, vaya. Tiene poco tiempo. Vale. Nos toca ir a por él. Ok. Vale. O sea. O sea, tengo que ir en plan... Madre mía, chavales. Me toca ir en plan... Sigilo, ¿eh? Pero hay mucha gente aquí. Me voy a ir en plan sigilo por aquí. Me ven. Me van a ver. Es muy de día, además. Es muy de día. Es muy de día. Me van a ver. Si voy a los Rambo, aquí va a entrar mucha gente. Va a venir mucha gente, creo yo. A ver. Aquí lo va buscando. Y este. ¿Se va a quedar ahí? Estoy buscando el otro. A ver si cuando se dé la vuelta. Y oye, que no se ha dado la vuelta. Ahora, 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 ahora. ¡A la mierda! ¡Ay, me han visto! Me han visto. Me han visto. Por aquí no se puede ir. Hay un camino por aquí. Espérate. Ah, no. El camino no hay. Puedo subir por aquí. ¿Cómo que vuelve a la zona? Dios mío, ¿no está por aquí la zona? ¡Ay, que vuelvo! ¿Cómo está? Ya he llegado. ¿Ves? Menuda pirula acabo de hacer, colega. Eso digo yo. ¿Por dónde se entra? Por aquí no puedo subir. Ouch. ¿Por aquí no se puede? ¿Por qué sube por aquí? No puedo subir por aquí. Me van a ver. Me va a ver. ¿Subirá o no? Que si tuviera una... Es que no tengo una pistola de francotirado. ¡Ay! Una pistola de francotirado. Una pistola con silenciador. Se va por ahí. Es que no sé por dónde ir. No sé por dónde ir. Hay que haber gente por aquí, fijaos. Vamos a ver a alguien. Es por ahí, en esa puerta, tío. Pero esa puerta... No tiene que... No tiene que haber alguien, ¿verdad? No hay nadie ahí. ¿Qué? Coja. Vamos a entrar aquí. No, no entiendo. Así sí, no. Así entro. ¿Qué? ¿Otra vez? Seguro que no quiere disparar. Venga. Voy a sacarnos de aquí. Este sitio se derrumbará en cualquier momento. No, no podemos irnos. Siguen viniendo enemigos y... No podemos ir deprisa con los heridos. Vayan saliendo. Yo los cubriré. No he matado a nadie, además. Bueno, sí, aún. ¿Va a desobedecer órdenes? ¿Usted no lo hizo para venir aquí? Venga. Listo. Ya es un australiano en condiciones. También hay que parecerlo. Bueno. ¡Adelante, muchachos! ¡Vamos! Vale. Pues... Hay que salir, ¿eh? Llegar a lo alto del fuerte, ¿no? O sea, ¿tengo que cargarme yo a la peña o...? ¿Cómo el...? Nada, tío. Voy a... Igual tenía que ir. ¡Vamos! ¡Lo lograré! ¡Pegarme toda la peña que hay aquí! ¡Pegarme toda la peña que hay aquí! Aquí había alguien. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, que este rifle está acá! ¡Es otra cosa ahí! Esto es una escopeta. Pero estoy muy malita. ¡Ah! ¡El francotirador! No lo vi. Vale. Eh... Chicos. Me ha visto. Es que, claro. Aquí no puedo ir en sigilo. Hay mucha gente. No puedo ir en sigilo. No puedo ir en sigilo. No puedo ir en sigilo. Y baja uno. ¡Ostras! Carga a dos juntos, eh. Me he hecho ahí un... Un colateral. Tío. ¿Dónde va a ser? Hay un francotirador a la derecha. Que no sé cómo me voy a cargar. ¿Vale? Está en lo alto de... No, no puedo, tío. Necesito más armas. A ver. Esto tiene que estar lleno de peinas. ¿Ves? A ver. No sé qué armas pillar, sinceramente. No me he puto. No me he puto. ¡No me he puto! 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 A ver. Creo que estaba próximo. No sé. ¡Wow! 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 No sé dónde meterme. Me van a petar la cabeza, tío. Me van a petar la cabeza. Es que no sé. ¿Dónde tengo que ir? Aquí. Aquí. ¿Dónde está el francotirador? ¿Quién está disparando? ¿Dónde está detrás? Voy a seguir. Voy a seguir. Es por aquí. Me marcan aquí. No, no es aquí. Tengo que seguir subiendo. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Dios! ¡Joder! Te he cagado, Paco. ¡No! ¡Cárgate! Yo tengo munición, tío. Tengo que pillar otra cosa. ¿Por qué me han dejado esto? Esto es una mierda. Una pipa. No. Pensé con una pipa. Es un precio. Es un precio. Es semi-automático, me parece. ¡Olé! Eso ha sido bonito. Vale. Eso ha sido bonito. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se sigue subiendo. ¡Madre mía! Es un lanzallapas. ¡Hostia! ¡Ah, muérete! ¡Dios! ¡Que me quema viva! Es que tiene... Tiene un alcance brutal. Está quemando. ¿Dónde está? Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Ahí sí. Me asusta. ¡Musicote! ¡Musicote! Sigamos subiendo. Hay que haber... Empieza fijo. Ahí viene. ¡Ay! ¡Hostia! 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 No te veo. ¿Dónde vas? No hayas. ¡Hostia! Estoy con la escopeta desde aquí. ¡Oh! ¡Vaya plan más malo! Es que no se me podía ocurrir nada mejor. ¿Tengo que capturar el patio? Fantástico. Buena pinta. ¡Oye! Claro, es que con la escopeta desde aquí no le hagan nada. Estoy capturando, ¿eh? Pero tengo gente. Hay que cargárselo a todo. Cargárselos a todos. ¿Por qué? Le doy, tío. Le doy, tío. Ya no. Espero que ya que esté cerca no podría aguantar. ¡Mucha gente! ¡Buah, tío! ¡Viene mucha gente! ¿Cómo, cómo, cómo aguanto aquí? Pero esto tengo que capturarlo yo sola Esta es de coña ¿Dónde está? Mira, mira No le doy con esto Esto es una mierda Creo que queda uno Esto es otra escopeta Vienen por detrás, tío ¿Really? No Me va a matar Me va a matar Me mata, me cago en la puta Me mata Me mata Si sube me mata Me mata ¡La granada! ¡No! ¡Puta! ¡No! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Hostia! ¡Hostia! Mira dónde está ese escondido Como una perrilla Ya lo tengo chicos Ahora sí Ya me los he cargado Telita, ¿eh? Venga, lo tengo Lo tengo Lo tengo No tiene mucha munición Bien, lo tenemos ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué rato he pasado! Y pensaba que moría Cuando ha venido el del lanzallamas Y la granada por detrás Digo, ya está No tengo escapatoria ¡Y-Susóóóóóóók! ¡Ö-Hum! ¡HI-H! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! han conseguido llegar por lo menos, no sé si este tío sobrevivirá yo diría que no, porque están bombardeando la salvaje lucha ha continuado durante nueve meses y la disputada victoria acabaría siendo para los otomanos conservaron Galipoli casi 100.000 soldados otomanos perdieron la vida defendiendo su patria en Galipoli, de entre sus filas surgieron los abezados líderes que fundarían la república de Turquía por vez primera australianos y neozelandeses combatieron bajo su propia bandera historias de heroísmo y compañerismo fueron la base sobre la que se deja leer en condiciones bueno chicos, pues ahora sí hemos terminado esta trama con este personaje nos han dado un logrete, aquí lo vemos y nada gente, espero que os haya gustado este episodio, ha estado bastante entretenido lo he pasado mal un poco espero que os haya divertido si es así no olvidéis dejar vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo chao y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo